Después de una larga espera, el fútbol regresa al Coctean. Y hoy es un día especial. Especial porque un campeón regresa a casa. Darle gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado desde mi llegada a México. Carlos el Búfalo Poblete vuelve a recorrer aquel túnel que años atrás fuera testigo del campeonato de la franja. Saludar a viejos y nuevos amigos. Recordar anécdotas también es parte de su merecido homenaje. Cuando era niño, él y Roberto siempre nos hacían bromas, nos encerraban en los casilleros que antes eran de metal. El Coloso de Maravillas, después de 18 años, volvería a gritar el nombre de Poblete. Aquí siempre lo veremos como un ídolo para todos nosotros. Visiblemente nervioso, ansioso y con el corazón al mil, llega el momento. El momento donde volvería a pisar el césped. Donde una noche más se convertiría en protagonista. Es un honor, un orgullo poder estar acá recibiendo este homenaje. Dando gracias y recordando buenos momentos. Y por qué no, metiendo un gol más en la portería de la cabecera norte. Solo nos queda decirte, gracias Búfalo, gracias Campeón. Todos somos la franja.